¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, este gol por portero tampoco estaba muy bien posicionado Bueno chicos, pues con este gol Aquí acordándome de vosotros como siempre Que se lo marqué el gol a mi amigo Rafa Que de aquí le mando un saludo Este gol Se lo dedico a Alemania Por haber ganado el Mundial Que fue un golazo pequeño, un centro ahí Eso sí, venía de rebota Y ahí, ¡boom! Un gol, la verdad, difícil Pero a la vez muy bonito Porque esa pierna ahí, ¡madre mía! Yo la verdad lo miraría otra vez más repetido Porque es que me está dando ganas de hacerlo Así que nada más chicos, yo espero que haya gustado este top 3 Mis mejores goles de la semana Nos vemos en la siguiente Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!